Música Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Estoy haciendo este video de nuevo porque el otro tenía un link a un blog diferente Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog Ah, me puse en Blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo Que estén muy bien A continuación vamos con el libro Ciutico Arribismo, abajismo y vida social en Chile De Oscar Contardo Esto está publicado por Vergara Lo que yo tengo aquí es la quinta edición Pero, lamentablemente, es una versión pirata Sí, he tenido que recurrir a una versión Un libro antiguo que tenía allá en la biblioteca y que decidí hacerlo sí o sí Y es, lamentablemente, un libro pirata Lo siento mucho Pero qué más ciutico, qué menos ciutico que hacer una reseña ocupando el libro pirata Este es, bueno, tenemos los problemas de los libros piratas Acá La hoja muy pálida, típica de papel La impresión es muy mal hecha Una impresora que ahorró todo lo posible El modo ahorro máximo Y los bordes del libro que ya se deshojan Sin embargo Me pasó esto mismo con un libro que era de debate De Eric Hossbaum Que después de dos semanas de lectura se empezó a deshojar De la misma manera en que se iba a empezar a deshojar este libro Oscar Contardo ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos ninguna visual de quién es Oscar Contardo Porque este, como el libro pirata, no tiene esta parte de acá Esta sección donde generalmente viene doblada la hoja En la portada y te explican quién es Oscar Contardo Vamos a partir con la hoja Principal ciutico De Vergara Y acá tenemos las ediciones que he tenido Este libro es el de 2008 Y en este caso tengo la quinta edición de marzo del 2009 Fue registrado hoy por ediciones B en el 2007 Por lo tanto, pasamos acá a edición Andrea Palette Diseño Francesca Toral ¿Tiene un índice? Sí, tiene un índice Pero primero parte con la presentación Y esta presentación está realizada por Andrea Palette Que es, aquí según esta hoja legal Quien es Andrea Palette Es la editora del libro Entonces acá tenemos a Andrea Palette Y tenemos aquí que Bueno, ella reconoce que trató de leer el libro Que le gustó Pero quiso cambiarle algunas cosas Sin embargo, Oscar prefirió no cambiárselas Así que ahí indica que Fue una decisión mutua Y los dos entregan esta obra Y ya iba a la quinta edición en el año 2009 Así que iba con mucho éxito Bueno, acá dedica Oscar Contardo en su dedicatoria A la memoria de mi madre Por su sentido de humor En lo dulce y en lo amargo Algunas palabras Algunas citas De John Chiver y de Titmunt Y acá tenemos el índice ¿Qué tenemos en este índice? Tenemos Contenido Uno Extraños en el salón Dos Buena presencia Y ahí ustedes pueden ver Varios Títulos Ahora Como pueden notar Son títulos que no nos dicen nada ¿Por qué? Porque Oscar Contardo es un periodista Y como ya nos estamos acostumbrando Los títulos de periodista No nos dicen nada Es muy difícil determinar ¿De qué va a tratar esto? Por ejemplo Ahí Elefantes de losa ¿Qué querrá decir con eso? Obviamente todo va a tener un sentido Una vez que ya hayan leído el capítulo Pero cuando yo quiero guiarme Para saber de qué va a tratar esto Poco Puedo obtener poca información Homociótico ¿Quiénes son los Arosamena? Una hectárea de estatus ¿Qué me dice eso? Del Mediterráneo a los Andes A la orilla de la sequia ¿Qué me dice? ¿Qué qué qué? ¿Qué obtengo con eso? Con el título Pero bueno Ahí estamos también con la otra parte del título Va del índice Y acá vamos con primero Extraños en el salón Eso no tiene sentido ahora Quien no ha leído el libro Pero sí tiene sentido después que se lee el libro Ahora se entiende Por qué esto se llama Extraños en el salón Y luego de eso Comienza Oscar Cortardo A explicar Qué es Lo que significa Celociutico Y va pasando así las hojas Se va explicándola Y Podríamos decir que Para Oscar Contardo Dice que existen conceptos como Ciutico Como roto Futre Y que se ocupan generalmente Cuando las personas indican Que ya es una crisis social Cuando hay una crisis social Ahí empiezan a aparecer estas cosas De ciutico De roto De futre Los rotos Dice que los rotos rotean Y los ciuticos Son de clase más alta Que los rotos El ciutico es El arrevista El arrevista Vernáculo El extraño del salón Y está imitando al futre Y trata de sacar provecho El futre en este caso Serían las personas de clase alta Las personas que tienen Un alto abolengo Un alto nivel de vida Aristocrática Esos serían los futres Entonces el ciutico Es una persona arrevista Que se quiere parecer A un futre No es un roto No es un roto Es una persona Que es arrevista Entonces Va avanzando en esto Y va explicando Cada uno de estos conceptos Y cómo se enmarcan Dentro de la literatura Nacional Dentro de la De la historia nacional Entonces ¿Qué es lo que Va definiendo después? Va definiendo Qué es lo que quiere el ciutico Porque ya sabemos Que está ubicado En esos puntos sociales Pero ¿Qué quiere el ciutico? Primero ¿A qué apunta? Apunta a la aristocracia chilena Esa de De apellidos Vinosos Que Algunos historiadores Llaman Por ejemplo La Aristocracia castellano vasca Por ejemplo Sergio Villalobo O Francisco Antonio Encina Que les decían La aristocracia castellano vasca La antigua La antigua aristocracia Que es diferente A la que llegó Después En el siglo XIX Con los inmigrantes A fines del siglo XIX Y esta aristocracia Es diferente También a esa Esos nuevos apellidos Españoles Que llegaron después Del siglo XIX O sea En el siglo XIX Al final del siglo XIX Y que se hicieron ricos Pero no influyentes Porque los nuevos ricos Que surgieron en el siglo XIX Van a ser ricos Van a ser mineros Van a ser banqueros Etcétera Pero no van a ser influyentes Los que van a ser siempre influyentes Son las familias primigenias Las primeras familias Adineradas de Chile Y esas van a mantener un apellido Van a mantener el apellido Que tanto les enorgullece haber tenido Entonces Son ricas Las nuevas familias Que vienen después De los castellanos vascos Pero no son influyentes Y ahí es donde El Oscar Cortardo Explica que Hay una diferencia Entre las clases altas Están los You Y los Non-You Utilizando una Clasificación Que parte Desde una Estudiosa inglesa Que aborda La aristocracia Inglesa Entonces aquí Oscar Cortardo Toma esa parte Y indica que Existen en la Clase alta Los You Y los Non-You Los You Son los Que somos Somos nosotros En este caso La aristocracia Castellano-Vasca Y los Non-You Son todos aquellos Que no pertenecen a nosotros Y que son Aquellos que se enriquecieron Pero que no tienen El abolengo No tienen la nobleza No tienen la clase No tienen la trascendencia De las primeras familias Y de las familias Que se hicieron Millonarias Aristocráticas Y ahí es donde Comienza a explicarse Que hay una gran diferencia Entre ser aristocrático De alto abolengo De una gran familia A ser un recién llegado Un recién surgido Y eso se nota Porque así es como Se va dando la interacción Entre los ricos Y los nuevos ricos Dice que Oscar Contardo dice Que un siútico Es diferente A un snob inglés O a un Porvenir Un porvenir Francés Pues el chileno Es en contexto Sin revolución industrial Es decir El millonario chileno El alto aristocrático chileno El de alta aristocracia chilena No viene del contexto De una revolución industrial Es un guaso Tampoco tiene Un escalamiento equivalente No es escalarmente Perdón No tiene Es una escala diferente La riqueza De la aristocrata chilena No es equivalente A la aristocrata Inglés Francés Alemán Sueco incluso No es equivalente No es equivalente Y en ese caso También se implica Que es un contexto rural En el que surgen Todos estos aristocráticos Y los que quieren ser aristocratas Y estos siúticos Que quieren ser aristócratas O que quieren aparentar serlo Tienen este modelo De este modelo Este modelo a seguir Por ello no es lo mismo Un siútico que un snob El snob apuntaba a otro tipo de riqueza A otro tipo de nivel de potencia Esto es fuera de lo industrial Este aristócrata es rural Y su riqueza Viene de la agricultura Entonces No se trata De cuánta riqueza Posee Al final Porque como este Aristócrata Chileno Está Su riqueza Su poder Se basa En La Producción agrícola En su campo En su fondo En su hacienda En su latifundio Entonces Al final Lo que importa No son los millones De pesos Que tenga En el Boncillo O en el banco Sino La cantidad De hectáreas Que domine Eso es Lo que hace A un aristócrata Fuerte Y a un aristócrata Noble Y eso es lo que busca Un siútico Comienza a explicar También que A medida que va pasando El siglo XIX Se van modernizando Las tecnologías La economía La cultura Y por ello También tienen que hacerlo Y adaptarse también Los aristócratas Y con ellos Tras ellos O debajo de ellos Los siúticos Entonces Pasamos al capítulo Número 2 Que se llama Buena presencia Y en este capítulo Número 2 Va a explicar Que la apariencia Física Es sumamente importante Para pertenecer A los grupos aristócratas Habla sobre El color de la piel La forma de la cara La estructura ósea La forma del cuerpo Que tan gordo Flaco sea uno Eso va a influir Constantemente En la En el crecimiento Social De la escala social De De Yo te quería Y él va poniendo ejemplos Óscar Contardo Va poniendo ejemplos De Situaciones Fisticias Por ejemplo Una niña en un colegio Que trata de Ser lo más fina posible Para diferenciarse Del resto Pero es morena Y como es morena No termina siendo nunca Considerada como una persona De alto nivel Porque a pesar de que hable bien A pesar de que se saque buenas notas Por ser morena No lo va a lograr Y así es como Va contando esas historias Y eso le lleva también A Óscar Contardo A explicar Lo relevante Que es la apariencia Para considerarse Un ciútico Entonces dice que En Chile No hay racismo Y estamos hablando Y vamos a poner esto En contexto Porque Óscar Contardo Explica esto En el año 2009 O 2008 2007 Y en el 2009 2008 2007 Había Muy poca Eh Había muy poca Presencia Afrodescendiente En Chile Eran Reductos Muy pequeños No es como ahora En el 2022 En el que En todas partes Vemos gente Afrodescendiente Y por lo tanto Vemos Esa Presencia Eh Muy Muy Fuerte Dentro de La cotidianidad En este caso Nosotros consideramos Bueno al menos yo considero Que claro Hay un racismo Hoy en día Muy fuerte Contra las personas Venezolanas Colombianas Y un racismo Y también Que también está En forma de De xenofobia Y también Contra Haitianos Contra Gente De Caribeña Que Tiene su Estructura Física Y su apariencia Física Correspondiente A la Afrodescendencia Entonces Aquí vamos a poner En contexto Oscar Contardo Y le vamos a decir Que esto lo escribió En el 2007 Cuando la presencia Era muy baja Aún no se producía La migración Venezolana La única migración Fuerte En ese momento Que se había producido En los años 90 Había sido La peruana Y recién En el 2007 Comenzaban Incluso A aparecer Argentinos Pero La presencia De otro tipo De pieles Más oscuras No va a ser Tan fuerte Para crear Una gran Cotidianidad Y es por ello Que él Va a indicar Que en Chile No hay racismo Porque no hay Negros Eso es lo que dice Él En Chile No hay racismo Porque no hay Negros Y ocupa la palabra Negros Pero eso lo está Explicando en el año 2007 2008 Chile Y dice Dice así Oscar Contardo Que Chile se siente Blanco Y rubio Occidental Blanco Y rubio Occidental Dice que hay Una especie De arianización Arianización En el sentido De ario De la De la raza Blanca Rubia Ojo Azul Y dice que hay Una arianización Forzada En este caso De la apariencia Y esa arianización Surge Y se manifiesta Sobre todo En el color Del pelo Cuando la gente Se empieza A teñir de rubio Como socialmente Es raro Extraño El hombre Teñido Rubio Entonces Para el caso De los hombres Que no se Tiñen el pelo Entonces Se blanquea Con La moda Por ejemplo El cita A Iván Zamorano Cuando va Hacia Europa Y se convierte Se pone muy Adinerado Después vuelve De Europa Entonces Como no tiene La apariencia Porque indica Oscar Contardo Haciendo la cita De una persona Le dijo Esa persona Le dijo A Oscar Contardo Pero mira La cara De Zamorano Tiene la cara Un indígena Pero Que hizo El Que hizo El para Blanquearse Que hizo El para Arianizarse Lo que hizo Iván Zamorano Fue Moda Comprarse Teñidas Formales De alta costura Entonces Es lo que dice Que hace La gente Que no se puede Arianizar Como el Chino Ríos También Entonces ¿Cuál es la otra Alternativa? Tener una esposa O conseguirse Una mujer Rubia Una acompañante Rubia Y ahí es donde Comienza a explicar El tema Oscar Contardo De la manera En que Como esta forma De la apariencia Marca la vida De lo que es El ciótico De los desafíos Que tiene el ciótico Que quiere subir De nivel De nivel sociocultural Y aquí Es donde va pasando Por ejemplo También por el caso De un De De la ropa De las marcas De las De las fragancias De los relojes También La publicidad Va apuntando A esta A esta Arianización Simulada Y forzada La publicidad Apunta A esto En el año 2007 Apunta A que La persona Que está En el comercial Es rubia El niñito Que está En el En el En el paquete De pañales Es rubio De hojas azules Todo Lo publicitario Es rubio Y si se pide En modelos Se pide En rubios De ojos azules Y si no hay en Chile Postulantes Para ello Se traen Del extranjero Pero así Es como Se va trabajando Esto Hasta que Indica Que hubo un tiempo En que La La cultura Apuntó Hacia La El rescate De lo indígena Y ahí va Haciendo mención De Por ejemplo La En que se escribió Sobre Los mapuches En Chile Y sobre El caso De Nicolás Palacio Creo Que escribió La raza chilena En la que explicaba Que el mapuche Tenía Condiciones Muy Muy Bélicas Condiciones De gran resistencia Condiciones De gran Espíritu De lucha Y que eso Lo convertía Casi en Un representante Digno De competir En las Grandes Ligas De la Historia Con Pueblos Que se Defendieron A muerte Y por lo tanto Que también Les permitían A ellos Ponerse a la altura De los Góticos De los Alemanes Etcétera Eso es un Trabajo en conjunto Nicolás Palacio No me acuerdo Como se llama El otro También El otro Autor Que hablaba Del Flandes Indiano Bueno Entonces Todo esto Lo va explicando Oscar Contardo Y aquí Habla también En este capítulo De la apariencia Dice que Hay también casos De que hay niños rubios Pero que también Son guachos Que quedaron Abandonados Que están Fueron Productos De las relaciones Que tuvo Un patrón Con la indígena Y por lo tanto Hay gente que también Es rubia Y que no necesariamente Por ser rubia Es adinerada Sino que pueden haber Rubios pobres Ahora Dice que Según la tonalidad De la piel Se oscurece Aumenta la dificultad De la vida Eso es lo que va Concluyendo A partir de todos Los relatos Que va recogiendo Oscar Contardo Porque mientras Más oscuro sea uno Más difícil Le va a costar La vida El ejemplo Por ejemplo Es de Miguel Caniuqueo Ahí Él implica Explica El ejemplo De una excepción Miguel Caniuqueo Como uno de los Protagonistas De ciertas inversiones Nacionales Que fueron creciendo Y cuya empresa Fue aumentando De nivel Él es una excepción Caniuqueo Un apellido Mapuche ¿Cómo es posible Que dentro De los gerentes Hay un apellido Mapuche? Bueno Así fue Con Miguel Caniuqueo Y eso pasaba A nivel De gerencia No se podía Concebir La idea De que hubiese Un caniuqueo O un apellido Mapuche Dentro de la nómina De la gerencia Ahora bastaría Tratar de encontrar Hoy en día Una gerencia De alguna empresa Grande Con alguna presencia De apellido Mapuche O de apellido Atacameño A apellido Quechua Otro punto También que explica Él Es El hecho De por donde Uno vive Cuando uno Da la dirección También están Dando Está dando Información Que le permite A los seleccionadores De personal Determinar De donde viene Esta persona Y a que nivel Sociocultural Pertenece Entonces Él dice Que hay muchos Casos En los que La dirección Revela Toda la información O incluso El código De área Del teléfono Cuando antiguamente Se ocupaban Los teléfonos Locales Teléfonos fijos El teléfono Fijo Daba A uno Los primeros códigos Los primeros números Estos Indicaban El lugar De Santiago En el que se encontraba La persona En la que vivía La persona En la que estaba Ese número fijo Y si ese número Empezaba con Los dígitos Que indicaban Que estaba En Maipú Entonces Obviamente Maipú Es una comuna Es bastante difícil En la comuna En la que vivo Y que es Es una comuna Que puede ser Tan Estigmatizada Como Puente Alto Como La Pintana Como Quilicura Ahora Dice que También se puede Extraer La idea Una idea De cómo es el entorno De una persona Por cómo habla Dónde vive Cuál es su número En qué colegio Salió Incluso Ahí indican Algunas personas Que entrevistó Contardo Que uno de los De los Filtros que se tiene Es el colegio Del cual se sale Incluso Si es religiosa Su universidad O colegio Incluso Si el colegio Tiene nombre Anglosajón Por ejemplo Muchos colegios Hoy en día King School Melfort Tienen esos Nombres Con el objetivo De generar Este switch Que permita El ingreso Laboral A una persona Que venga De este colegio Y así No va a llamarse Colegio Dagoberto Godoy O N421 Entonces El apellido Y toda la información Que va en un currículum Pueden entregar Información determinante Para obtener el trabajo O no Pero No estamos hablando De la experiencia No estamos hablando De los diplomas De honor Nada Estamos hablando solamente Con ver el nombre El apellido El lugar donde vive El número de teléfono Para ya determinar Y hacernos una idea Eso es lo que sucede Todos los días En los servicios De reclutamiento De recursos humanos Etcétera El apellido Es determinante El apellido Y la apariencia Son insoslayables Luego Sigue el capítulo 3 El capítulo 3 Se llama Elefantes de losa Y con elefantes de losa El Oscar Contardo Se refiere A las típicas Decoraciones Que están En las mesas De algunas Casas de clase media O clase media alta Que son elefantes de losa Dice que Ese elemento Ese elefantito De losa Que a veces Le pone uno Un billete Enrollado Dentro de la trompa Son una clásica Muestra Un clásico indicio De cierto lugar Socioeconómico Que apunta Hacia una clase Más alta Y él lo va a argumentar A través de Cómo se va dando Esto de las decoraciones Interna De las casas Esto de las Típicos Elementos Que son parte De una De algo que apunta A una clase O a un arribismo Un poquito mayor Cuando se pertenece A cierta clase Baja O clase media Entonces Comienza a explicar De cómo Se desarrolla Esto Dice por ejemplo Que El caso de Luis Catalán Que es un personaje Ficticio Pero en el que Este joven Que se llama Luis Catalán Va a destacar En el ámbito Profesional Sin embargo Se va a dar cuenta Fácilmente De que sus compañeros Han detectado Su forma Ciótica De ser Su forma En la que Él trata De mostrar Un nivel superior Al que Pertenece Al que Socialmente Se le indica Que pertenece Ahora Cuando Después de que De este ejemplo Oscar Oscar Cotardo Por ejemplo En la página 112 Dice lo siguiente Dice Con modo de conclusión El encuentro entre la clase media Y la clase alta Es el caldo de cultivo De aquello llamado Ciutiquería Es en la fricción Es en la fricción áspera El roce Y la resistencia Que se da cuando existe La aspiración La carrera ascendente El impulso Por acortar distancias Llegar a mejor hora Al reparto Del respeto personal Social Perdón Donde surge la figura Del ciutico Aparece En la contradicción Entre lo que es Lo que se es Y lo que se quiere ser Entre la necesidad De admiración Y la inseguridad De lograrlo realmente Es el Trastabileo Trastabileo Incómodo Camino del salón El sonido molesto El chirrido Delador La palabra Imprecisa El color Inadecuado La jactancia Los calcetines beige El dama En vez de señora La gimnasia Del meñique erguido Y el extranjerismo Con acento criollo O el exceso De dorado Eso es lo que va A explicar Oscar Contardo Que la ciutiquería Se manifiesta Muy fuertemente A nivel de clase media Sobre todo A nivel de una clase media Aspirante A subir de clase Ahora Donde surge El término Ciutico Aquí es donde Oscar Contardo Se sumerge En la historia Y va explicándonos Cuál es el origen Del término Dice que Las primeras veces En que aparece ciutico Dice que Aparece en la obra De Martín Perdón Alberto Vlesgana En Martín Rivas Dice que Vlesgana Lo ocupa Para designar A un personaje Que tiene una característica De ser vividor Fiestero Algo diferente Quizás Al ciutico Que nosotros Conocemos Es un personaje Vidor Es El Bueno Es el Es un Es un personaje Que le va Le gusta organizar Fiestas Le gusta ir a fiestas Y eso se Contrasta un poco Con el actual Sentido del ciutico Que en el estado Moderno Actualmente Es un Es una revista Entonces Ahí es donde Va cambiando Porque Si sale bien Bien sale mencionado Que En esta obra A un ciutico La idea Que se tiene De ciutico En ese momento Es diferente A la idea Que se tiene Hoy en día La palabra La palabra en sí Tiene La palabra ciutico Tiene en sí Tiene muchos Orígenes Etimológicos La palabra Se dice que fue Inventada Por las Tardias Por José Victorino Las Tardias Y la cual Fue derivada De un personaje De una obra Italiana O de una obra No recuerdo La nacionalidad Del autor Pero dice que Había un personaje Que se llamaba Ciuti Y que ese personaje Era una revista Entonces De ahí Surge Esa idea Las Tardias Hace referencia A la obra Don Juan Tenorio Entonces dice que Ciuti Es un empleado A revista Que imitaba A todo A su patrón O sea Imitaba en todo A su patrón Y ahí es donde Aparece lo Ciutico Haciendo referencia Pero esto es una Es una hipótesis De origen Es una Hipótesis De etimología De la palabra Algunos dicen Que fue Alberto Gana Otros dicen Que José Victorino Las Tardias Otros dicen Que fue Una palabra Muy antigua Anterior A ellos dos Como sea También se habla De que La palabra Apunta A las personas Que les gustaba Aparentar Y se vestían Y se vestían Con un traje Y ese traje En inglés No le decían Bueno ellos no le decían Traje Le decían Sweet Que Suena muy parecido A suit Sweet Entonces Suit Y de ahí viene Ciutico Pero bueno La hipótesis Son varias Dice que también Los nuevos Mineros Ricos Serían Fueron Considerados Como ciúticos En su tiempo Los nuevos Mineros Fueron Considerados Como ciúticos O sea Los nuevos Los nuevos Ricos De los Nuevos Empresarios Ricos Originados De la industria Minera Fueron Considerados Ciúticos Por ejemplo Los Walker Martínez Fueron Considerados Ciúticos Es decir La clase Alta Clásica Los apellidos Castellanos Vasco Como decía Francisco Antonio No veía No veía Con la misma Mirada A los Nuevos Millonarios De la minería Estos Eran Los Non You Entonces ¿Quiénes Son esas Familias Que fueron Y son Hasta hoy en día Miradas En menos Por las Grandes Familias Originales Los Walker Martínez Los Osa Los Gallo Los Supercasó Los Goyenechea Los Cousinho Todos Ellos En un Momento Fueron Tratados De Ciúticos Por ser Mineros Pero no Mineros En el sentido Que iban A la mina De trabajadores Obreros Peones No Ellos Fueron Empresarios Que se Enriquecieron Tuvieron Mucho Dinero Incluso Más Dinero Que Los Mismos Latifundistas Pero Eso No Les Hacía Tener Poder Ni Influencia Porque El Poder Influencia Lo Daba La Clase Y Eso Era Lo Que No Tenían Estos Nuevos Ricos La Clase Que Si Tenían Los Viejos Apellidos Vinosos Y Ahí Es Donde Empieza Esto Del Estatus La Fuente De Estatus No Era El Dinero Era La Antigüedad De La Tenencia De Tierras En Manos De Una Familia Es Más Importante La Tenencia De Tierra Que Se Haya Conservado De Generación En Generación A La Cantidad De Dinero Que Tiene Una Generación En Específico Podrán Ser Millonarios Los Osa Durante Cierta Cantidad De Generaciones El Abuelo El Papá Y El Hijo Pero Estas Otras Familias Son Influyentes Desde Tiempos De La Conquista Ahora Hay una cita Aquí Que tiene Oscar Contardo En La Página 123 Como pueden Ver Ya no Hay Páginas Porque De Hecho Fueron Escritas A Manos Por El Pirata Dice La Cita Una De Las Discusiones Que Tomó Lugar En La Revolución De 1891 Y Que Ha Sido Muy Poco Revelada Es Que Un Sector De La Oligarquía Pensaba Que Balmaceda Había Creado Un Gobierno De Ciuticos Formado Por Personas Que No Venían De Lo Que Se Llamaba El Vecindario Decente Balmaceda Si Era Uno De Estos Miembros Del Vecindario Decente De La Gente Con Clase Pero Sus Ministros A Los Que Llamó A Trabajar Quien No Eran Parte De La Oligarquía Entonces Estos Ministros Fueron Considerados Como Ciuticos ¿Cómo Se Fueron Diferenciando En Los Grupos Bueno Los Ricos Los Nuevos Ricos Comenzaron A Exhibir Su Riqueza Mostrar Su Riqueza Y Eso Fue Chocando Con La Forma De Expresión De Los De La Gente Decente Entre Comillas De La Clase Alta Anterior De La Vieja Oligarquía Esos Esa Vieja Oligarquía Chocó Con Estos Nuevos Ricos Que Traían Sus Grandes Mansiones Sus Grandes Gustos Los Nuevos Ricos Versus La Austeridad De Los Antiguos Ricos De Los Latifundistas De Esos Rurales Que Tienen Una Casa De Campo Una Gran Casa De Barro A Diferencia De La Mansión De Alabastro O Lo Que Sea De Los Nuevos Ricos Mineros Entonces Ahí Es Donde Se Produce Una Fricción Para Los Últimos Es Es decir Los Antiguos Ricos No Tiene Sentido Presumir Los Lujos Porque Son Accesorios Innecesarios Ya Se Sienten Ya Se Tienen Las Cosas Más Importantes Para Alguien De Clase Alta Ya Se Tiene Lo Más Importante No Es Necesario Comprarse Los Lujos Ni Mostrarlos Porque Ya Se Tiene Lo Más Importante Que Es Los Genes El Apellido Y La Tierra Hay Una Cita Aquí En La Página 134 Y Dice Lo Siguiente Habla Marta Blanco Mi Familia Nunca Fue Terrateniente Sino Comerciante A Los Portales Mi Bisabuelo Fundó La Bolsa De Comercio De Valparaíso Lo Que No Es Poco Mi Abuelo Tenía Boques De Cabotaje En Valparaíso Y Viña La Sociedad Era Distinta A La Cultura Del Valle Central El Síndrome Del Valle Central Consiste En Ser Católico Con Escape Libre Rico No Se Hable Ninguna Lengua Que No Sea El Castellano Y Desprecian A La Gente De Valparaíso Y Viña Porque Son Raros Y Hacen Cosas Como Jugar A La Pelota Y Hacer Picnic Son Asalvajados Es Curioso Cuando Era Niña Mis Amigas Que Tenían Campo Montaban En Pelo A Mi Eso Me Dejaba Helada Yo Conocí La Montura Inglesa En El Paper Chase Entonces Así Hablan Marta Blanco Que Es Descendiente De Estos No Ricos De Vida Lujosa Y Que Se Encuentran Con Que Los Grandes Ricos Los Grandes Poderosos De La Oligarquía Tradicional Chilena Es Que Son Rurales De Campo Eran Muy Austeros Eran Muy Simples Acá dice Constanza Vergara Recuerdo cuando niña los viaja al fondo El frío que se pasaba Lo incómodo Las frazadas gruesas con su olor a oveja Y unas botellas Que se llenaban con agua caliente como guatero Creo que se tenía la idea de que Chile no hacía frío Bueno Ahí se produce el choque Entre Los Ricos Clásicos Los ricos Tradicionales Que son austeros Campesinos O sea Grandes latifundistas Pero rurales Con Estos nuevos Ricos Que están ingresando Desde el comercio De la minería Del servicio financiero Pero ¿Qué pasaba con Los extranjeros Que llegaban? Dice aquí Carlos Contardo Que Ser inglés Francés Era algo Bien recibido Sin embargo Las dificultades para entrar en el círculo Eran Para los de Oriente Medio De Medio Oriente Los turcos Los sirios Los palestinos Y los judíos Por más dinero que tuvieran La clase media Engendra generalmente A los arribistas Y por más dinero que tengan Los inmigrantes También les va a costar mucho Tener E integrarse A menos que sean Ingleses O franceses Pero si son De otra nacionalidad Les va a costar mucho Entrar A estos grupos Oligárquicos Incluso Los de los nuevos ricos Hay gente Que dice Que la clase media No existe Pero bueno Para Oscar Contardo Si existe En la revista Chileno Es metódico Disciplinado Y católico Luego vamos Al capítulo Número 4 Corte regular Barbarón En este capítulo Se va a hablar Sobre el estilo Que tiene O la forma de ser Que tienen Algunos cióticos Dice aquí Oscar contando Que la obediencia Es un valor cívico En Chile Es un valor cívico Y ese valor cívico La ventaja Es que otorga Paz Política Y sustenta El crecimiento económico Según algunos Es decir Es decir Que Es de un sistema El chileno Normalmente Es obediente Y es de un sistema Patriarcal De fondo En el que El ascenso Se produce Por imitación O expulgación Es decir Adulación Así dice Que crece El chileno Por imitación O por Adulación Un empleado Se acaballera Cuando Trabaja Para caballeros Pero no lo hace Cuando el cliente Es un individuo De baja condición Social Y eso se presenta Por el hecho De que Contardo Explica que El chileno Normalmente Se muestra así Agradable Al patrón Pero cuando Hay que atender Algún problema De alguna persona De su nivel O de un nivel inferior Se muestra Desagradable Por eso Repitiendo lo que decía Un empleado Se acaballera Se vuelve caballero Cuando trabaja Para caballeros Pero no lo hace Cuando el cliente Es un individuo De baja condición Social Dice que Incluso En el siglo XIX Los ricos Que viajaban A Europa Tenían La imitación Como un principio Y para ello Pedían copias De los cuadros En vez de La modernidad Como lo harían La elite argentina Que optaba Por cosas nuevas En cambio El chileno Que era millonario Que era rico Iba a extranjero Y pedía copias De los cuadros Que vio en algún museo O en alguna casa real O en alguna casa nobiliaria Etcétera Pide la copia No era Adicto A pedir cosas nuevas A buscar las cosas nuevas Entonces La copia Produce La tranquilidad De lo conocido Y eso es lo que Buscaba el chileno Entonces Hay una cita aquí En la página Que no tengo idea Que página es No tiene el número Aquí ya se le acabó La tinta Al que hace la página Dice lo siguiente Dice El acaballerado Surge Cuando hay Refinamiento Empleos Que lo acercan A las capas superiores Y cuando Al menos En apariencia La sociedad Permite que Un cierto grupo Una manada Pequena Inofensiva Y controlada Se proxime Como iguales A los líderes La obediencia Sigue Sigue estando Sigue estando presente Solo que ahora Tiene ilustrados Los zapatos Y el pelo Engominado Un entrevistado Abogado De apellido Antiguo Oficina En el golf Rubio Y liberal Sostiene que La cercanía Es un elemento Esencial Para que Aparezca El ciótico Y el acaballerado Dice esta persona Tiene la misma lógica Que mueve A la envidia Para que surja La envidia Es necesaria Cierta proximidad El indigente No envidia A la reina De Inglaterra Porque tiene Un grado De lejanía Total Para que Haya envidia De ver Algún grado De cercanía Y de frustración Para que Alguien se pregunte ¿Por qué Yo no? ¿Por qué El vecino Si? Pero no ¿Por qué La reina De Inglaterra? Entonces aquí Comienza a hablar También sobre Otros casos A nivel internacional De lo que Se podría considerar Como arribistas Y él indica Os voy a contar Donde indica Que en Francia Por ejemplo Están los parvenus Que en francés Significaría Como los arribados Los recién llegados Y en Inglaterra Están los snob Y acá De nuevo Va a emplear La diferencia Porque dice Que el ciútico Es snob También cuando Se viste De religiosidad No es lo mismo Un ciútico Que un snob Pero si el ciútico Tiene elementos De un snob Y esto es Cuando se viste De religiosidad O defiende La cultura Contra la barbarie Es decir Dice ¿Cómo es posible Que ya no se hable En nuestro idioma De cierta manera El español No se respeta O debería hacerse esto Con estas estatuas Porque el chileno Ya no sabe nada De no conocer nada Eso O en la religiosidad Como ¿Cómo es posible Que esto ocurra En un país católico? No puede ser Que no Las mujeres Estén dando besos Que las mujeres Eso no se ve Eso no es Blah, blah En otro extremo Pero no opuesto Está el snob Que se refugia En el estilo Especialmente Francés Parisi Y ahí es donde Aparece El otro tipo De ciútico Que es el ciútico Que busca La modernidad Que busca Lo nuevo Que busca Traer las cosas nuevas Del extranjero Para mostrarla aquí en Chile Se viste Al modo extranjero Para lucirse acá en Chile Se peina Se maquilla Trae los sombreros Que se usan En el extranjero Trae la tecnología Con tal de Subirse De nivel Ese es opuesto Al que Reclama Contra El rompimiento De las tradiciones La irrupción De nuevas tendencias Entonces Aquí es donde Hay una cita En la página 167 Dice así Un snob Un snob Sería algo así Algo así Una víctima Que en lugar De rebelarse Criticar O desentenderse De su lugar En el orden social Pasa a ser Un vigilante Estricto De ese mismo orden Encarnando De manera Rigurosa Sus valores Y pautas De discriminación Un cuadro Contagioso De ribetes Hereditarios Y semejante A la fe Compulsiva De los conversos Entonces va Después analizando Algunos casos Por ejemplo El de los Escritores Que van surgiendo A principios del siglo XX Y que van teniendo éxito Pero que Están escribiendo Cierto tipo de literatura Que quizás no es La normal Que se lea Por la parte Aristócrata De clase alta Entonces Decía Para el caso De Alon Por ejemplo Que hacía crítica literaria Decía que También Las personas Que en el caso Quisieran dedicarse A la literatura A inicio del siglo XX Era una puerta Muy probable De conversión A la ciutiquería Ya sea Por el Por el ingreso Del estilo O de las ideas Modernas La literatura Se volvía más De clase media Y con ello También llegaban Pensamientos extranjeros Que eran leídos Y que terminaban Siendo una novedad Entonces El ciutico Se Se Vestía con esa novedad Para subir De nivel Dentro de su ámbito Y es así Como muchos escritores Que trajeron Corrientes extranjeras Técnicas extranjeras Se volvieron O fueron llamados Como ciuticos Y ahora Nos da Los ejemplos De gente Que logró Surgir socialmente Y que fue catalogada Como ciutico Da el ejemplo De Jorge Cuevas Que Era secretario De Bueno Que fue Un personaje Que fue Subiendo de nivel Muy lentamente Aquí en Chile Hasta que decidió Probar suerte En el extranjero Y terminó Convirtiéndose En secretario De la infanta De una de las Herederas Al trono De España Además Fue convertido Porque se acercó mucho A la infanta Fue convertido En marqués Y Después Terminaría siendo Esposo De una de las hijas De Una de las De las nietas De Rockefeller Del empresario Norteamericano Entonces También cita La vida De Ricardo De Raimundo Larraín Quien se casó Con la misma Rockefeller Que se había casado Jorge Cuevas Una vez que Jorge Cuevas murió Ella quedó Viuda Y ahí apareció Entonces Raimundo Larraín Que Se esposó con ella Después que el otro Se murió También hacen cita A Guillermo Burgos Que se casó Con la sobrina De Winston Churchill Y que también Además ella Era multimillonaria Porque era nieta De Vanderbilt Otro Norteamericano Millonario A inicio del siglo XX Entonces Aquí va El tema De Que Cómo van creciendo Algunas personas Que van saliendo Del molde Y que tienen Vidas excepcionales En el extranjero Ahora Debo decir algo A este punto del libro Ya yo me había acostumbrado A la forma de escribir De Oscar Contardo Y tiene ciertas cosas Que he podido rescatar Primero Ocupo mucho La proporcionalidad Estas cosas De A es igual a B Lo que C es igual a D Por ejemplo No sé Pipiripao Es Lo que Es Plaza Sésamo A la cultura Norteamericana O Iván Zamorano Es Lo que Es Pelé A Brasil Marcianeque Es Lo que Es Bad Bunny Para el Reggaetón Internacional Entonces Así es Ocupa estas cosas De lo De 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 Hay un Ejemplo Que dice Lo siguiente La pequeña Centro Dice Otro elemento De un círculo De Ocio Embronario Que se alimentaba Principalmente De la cercanía Con Buenos Aires Que era A nuestra Capital Lo que Nueva York A Tijuana Que era A nuestra Capital Lo que Nueva York A Tijuana Poco Poco Más O menos Entonces Eso ocupa Mucho Contardo Estas cosas Como proporcionalidades Tratando De darnos A nosotros Una idea De La grandeza O la O la O la O la Miniatura Que representan Certas cosas Bueno Luego de eso Volviendo al tema Oscar Contardo Dice que Había un proceso También que se Hacía muy Ciutico Que era el proceso De presentar A la hija A la sociedad Eso se Hacía hasta Los años 60 En lo que Se hacía Un estreno En sociedad A través De un baile Y esos baile Después Se fueron acabando Con el tiempo Hasta que Hubo un elemento Que mató Los bailes Finalmente Fue la petición De la iglesia De acabar Con los bailes Porque se gastaba Mucho dinero Sobre todo En contextos De crisis Sobre todo Por ejemplo Cuando ocurrió El terremoto De Valdivia Cuando ocurrió El terremoto De Valdivia Las familias Eran muy pobres Y resulta Y resulta Que se hacían Estos bailes Entonces la iglesia Tratando De dar Un sentido Social Les dijo A la gente Que La gente Oligarca Que dejara De hacer Esos bailes Para no provocar La ira De las personas Que estaban Siendo afectadas Por estas Malas condiciones Económicas Aparece también Ya después De los 60 Los 70 Y los 80 Aparecen Los 80 Y los 90 Lo que se conoce Como el jet set El poder Del espectáculo En Estados Unidos En los años 50 En los años 40 En los años 60 Ya existía Este poder Esta conversión De una persona De un actor A un elemento De influencia Y riqueza Este poder Que tenían Los actores Los cantantes Los showmans Showgirls Showwoman Etc Todos ellos Tenían mucho poder Acá en Chile Eso recién fue Después de los años 60 En Chile Eso se da Después Más fuertemente O como de forma Consolidada En los años 80 Y se da Impulsado Por varias iniciativas Pero una de estas iniciativas Que es la que cita Oscar Contardo Es la que hace Una ciudadana extranjera En Chile Tratando de fundar Una especie De club nocturno En el que pudiesen Darse show O que pudiese Encontrarse Toda la socialite Chilena Es quizás Más parecido A lo que sucedió Con el estudio 54 En Estados Unidos En el cual Iban Actores Iban artistas Iban librepensadores Etc Pero aquí Lo que se buscaba No era que llegasen ellos Sino que llegara La alta alcurnia La oligarquía Tuvieron espacio En el que pudiesen Compartir Con una forma De interacción moderna Lamentablemente Eso No prosperó Ahora Sólo